Hoy te traemos un nuevo airdrop para llevarnos criptomonedas totalmente gratis Es de un proyecto que me ha parecido súper interesante Es Sincaice, no nos va a costar nada realizarlo, no tenemos que pagar ninguna transacción Y además lo vas a realizar en menos de 5 minutos El proyecto es Ethermile, la verdad que me ha gustado muchísimo el concepto Ya que básicamente es un correo electrónico en Web3 El cual debemos vincular directamente a nuestra billetera Por lo tanto nuestra billetera va a ser también la dirección para recibir estos emails La verdad que muy interesante, va a quedar todo trazado en la blockchain Me ha parecido un concepto muy innovador y sobre todo muy interesante Así que en este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir Para llevarte tokens de este proyecto de forma totalmente gratis No me enrollo más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas Porque empezamos Este airdrop está confirmado y además no va a tener ningún tipo de coste realizarlo Y para poder reclamarlo es muy sencillo y como siempre te dejaré el link de registro Abajo en la descripción del vídeo Debemos clicar sobre la pestaña de registrarse ahora Y directamente nos da dos opciones, dos billeteras Por un lado tenemos Metamask y por el otro Wallet Connect Nosotros siempre utilizamos Metamask, que es una billetera que nos parece bastante más interesante Nos pregunta en qué cuenta queremos vincularlo Ya que en mi caso tengo varias cuentas asignadas a mi billetera de Metamask Para hacer airdrops y hacer todo este tipo de cosas Y en este caso lo voy a hacer en la cuenta número 2 Le damos a siguiente y a continuación le damos a conectar Automáticamente ya tenemos nuestra billetera conectada A continuación nos pide que nos registremos Pulsamos en esta opción y volvemos a firmar con Metamask Nos da la bienvenida, nos dice que ya hemos vinculado nuestra Metamask directamente con el proyecto Tenemos ya nuestra cuenta de mail y le vamos a dar a siguiente A continuación algo muy importante para recibir 200 tokens extra Ya que hasta este punto únicamente nos hemos llevado 50 tokens Pero podemos incrementarlo en 200 extra Si lo hacemos respaldándolo con un correo electrónico tradicional En mi caso tengo un correo electrónico exclusivo para hacer airdrops De hecho se llama satoshifactoryaidrops.com Y directamente voy a vincularlo con este correo electrónico Esto lo explicamos también en el vídeo sobre qué son los airdrops Te damos una serie de tips y herramientas para que lo hagas todo de forma segura Sin comprometer ya sea tu propio teléfono, tu propio correo electrónico personal o principal Te damos un montón de recursos para que puedas hacer estos airdrops de la forma más segura Bien, con esto le vamos a dar a siguiente Y nos da la enhorabuena ya que ahora mismo tenemos ya 250 tokens de este proyecto Vamos a darle a Gret y a continuación nos pregunta si queremos modificar lo que es la configuración de nuestro mail Ahora mismo lo voy a dejar por defecto, considero que está todo bastante bien Y nos dice que tenemos todo ya de forma completada Vamos a darle a Go to Inbox Y por último nos explica que Ethermail utiliza la tecnología de Tor Protocol Lo cual significa que nos da una serie de ventajas y privilegios a la hora de privacidad y anonimato Podemos traducirlo directamente para ver exactamente qué nos está diciendo Y nos dice que para que envíe y reciba correos electrónicos encriptados Utiliza el protocolo de Tor Deberá firmar con su billetera para recuperar sus llaves Esto no consume nada de gas Como hemos dicho anteriormente es completamente gratis Vamos a darle a OK y le damos a Metamask nuevamente Y listo, ya tenemos todos los procesos realizados Ahora mismo ya tenemos aquí nuestro correo electrónico Muy parecido a Gmail o cualquier otro correo electrónico Y aquí arriba tenemos una pestañita en la cual nos dice que todavía no estamos verificados Porque debemos referir a algún amigo Tendrás aquí tu link de afiliación Simplemente lo copias, lo compartes con quien tú consideres Y de esta forma te llevarás 250 tokens extra Puedes compartirlo con tus familiares, con tus amigos o con quien tú consideres Si no sabes muy bien cómo explicarle el proceso que debe cumplir para que se lleven los tokens Y tú también te los lleves por referirlo Puedes compartir este vídeo junto a tu enlace de afiliación Y de esta forma, tanto tú como tu amigo os beneficiaréis de 250 tokens extra Por supuesto, recuerda dejarte un buen like y suscribirte Sobre todo si te ha gustado y te ha servido la información que compartimos en Satoshi Factory Por último, un punto bastante importante Es que deberíamos haber realizado alguna operación con la billetera que vinculemos Ya que si no lo hacemos, no nos van a dar los tokens Esto es importante Y también la red principal por la cual debemos hacerlo es en Ethereum El propio proyecto se llama Ethermail Yo creo que esto ya nos da algunas pistas de la red por la cual queremos interactuar Pero en cualquier caso, si tuviéramos que conectarnos a Matic, a Binance Smart Chain O a cualquier otra red, no habría ningún tipo de problema Porque simplemente pegamos estos datos en nuestra billetera Y automáticamente podemos iniciarla en cualquier red No hay ningún tipo de problema porque al final la billetera, la dirección de billetera Siempre va a ser la misma Por lo tanto, si partimos de Ethereum, que es la principal A continuación podemos agregar todo tipo de redes sin ningún tipo de problema En este caso, en particular, en la pestaña superior derecha Aquí donde tenemos nuestro link de afiliación Deberíamos ver nuestro saldo reflejado Aquí directamente los tokens EMC Y en este caso todavía no lo estamos viendo No sabía muy bien a qué se debía este problema Así que me decidí a mandarles un correo La verdad, me respondieron rapidísimamente Y en este mail me decían que no me preocupara Porque están actualizando internamente Tanto la infraestructura del propio proyecto Como la base de datos, etc. Vale, me han dicho que dentro de unos días El saldo se actualizará y se verá de forma correcta El airdrop, más luego también los referidos que vaya haciendo Por lo tanto, otro punto muy a favor para Ethereum Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado y servido esta información Te animo a que aproveches el airdrop Recuerda que es sin K y C Sin ningún tipo de costo y además en 5 minutos Recuerda que también tenemos diferentes promociones en el canal Todas ellas activas Te animo a que revises los últimos vídeos Ya que tienes múltiples formas para llevarte dinero gratis Criptomonedas, NFTs y mucho más También, si tienes dudas, dejarlas abajo en la caja de comentarios O te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram En el cual, tanto yo personalmente Como cualquier miembro de la comunidad Estará encantado de echarte una mano A tratar de solucionarla Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día Recuerda dejarte un buen like Y suscribirte si te ha gustado la información Que hemos compartido en este vídeo Y ahora ya sí, muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!